Bueno, mi gente, aquí estoy con la compañía Evolution Event, miren, esto es de primera calidad, concierto señorita Daniela en la escala, muchísimas gracias por el apoyo, aquí a la señorita Daniela Darley y a su elenco de preciosura, vamos a hacer una pasarela aquí, ya estamos a punto de salir, ya estamos a punto de salir caballero, listos por el concierto de esta estrella cubana, nuevo talento, bueno, nuevo talento aquí en Miami, porque en Cuba ya está, ahí va súper pegadísimo, así que vamos a hacer un bonito concierto, a darle de todo el apoyo, besitos.